Quiero gozar la vida Si me quisieron bien, como me hicieron mal Como me hayan querido, sentí muy bonito Si me quise llorar, alguien me hará reír Y si nadie me quiere, me quiero yo solito Quiero gozar la vida, viviendo a mi manera Voy a seguir jugando, a la vida es una apuesta Quiero jugar mi resto, a la vida, mientras tenga Y la oportunidad, aprovecharla cuando venga Mis ganas de mis planes, si un día me muriera Solo quiero en mi tumba, una lágrima sincera Quiero que me recuerde, como en vida siempre fuera No quiero que alguien diga, se murió y tan bueno que era Si me quisieron bien, como me hicieron mal Como me hayan querido, sentí muy bonito Si me quise llorar, alguien me hará reír Y si nadie me quiere, me quiero yo solito Si me quisieron bien, como me hicieron mal Como me hayan querido, sentí muy bonito Si me quise llorar, alguien me hará reír Y si nadie me quiere, me quiero yo solito Si me quise llorar, alguien me hará reír